Sin duda alguna, la Pradera del Arenal, Hotel La Pradera Arenal, dice presente a la cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015. Aquí vemos la belleza que es este gran hotel, un hotel de los más reconocidos en toda la región de Water Norte, ubicado acá en la Fortuna de San Carlos, Hotel La Pradera Arenal, que tiene la www.hotellapraderadelarenal.com que sin duda alguna es su mejor opción, vean el verde, vean que bonito, vistas que estamos observando, para que usted venga a relajarse acá al hotel La Pradera del Arenal, que nos brinda realmente grandes comodidades, grandes opciones y que saluda a todos los atletas, saluda al ICODER, felicita al ente organizador, al comité cantonal, por todo lo que se está realizando con los Juegos Deportivos de la Zona Norte 2015, que van a estar durante todos estos días del mes de julio, en la cual el hotel dice presente, el hotel apoya a los muchachos, apoya a la organización de todo lo que es Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015, Hotel La Pradera del Arenal, ya saben, es su opción preferida para que vengan acá a Fortuna, vean que belleza, para que ustedes se vengan a relajar, tenemos costos muy accesibles para los nacionales, Hotel La Pradera del Arenal, que es una gran opción para que usted venga acá a la Fortuna de San Carlos, Hotel La Pradera del Arenal, dice presente, dice aquí estamos apoyando la transmisión de publicidad román para los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015, Hotel La Pradera del Arenal, realmente es una gran opción, véngase, estamos en la Fortuna de San Carlos, visítenos en Facebook y en nuestras redes, en nuestra página web, hotellapraerarenal.com, entonces véngase para que disfrute del mejor ambiente acá en Hotel La Pradera del Arenal, que sin duda alguna es una opción muy valia, amigo, que nos está viendo en todo el país, para que se venga, tenemos precios muy accesibles para nacionales, Hotel La Pradera del Arenal, uniéndose al elenco staff de los que son los patrocinadores de publicidad román para estos Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015, se los recomiendo, Hotel La Pradera del Arenal.